Hola, mi nombre es Antonio Rodríguez dos Santos y soy de la Asociación Ecologista Asturiana GREM. Mi pregunta es para el señor Lasparia Mazares y quisiera saber por qué Izquierda Unida se opone a los impactos sociales y medioambientales que están ocasionando las plantas de gas o plantas regasificadoras en todo el estado, menos en el caso de Asturias. En el caso de Asturiano se trata de una planta que no aparecía en la planificación estatal que resulta innecesaria, que afecta a miles de vecinos y que cuenta además con la oposición de todos los grupos ecologistas asturianos. Teniendo en cuenta que para la realización de dicha planta regasificadora será imprescindible el apoyo del gobierno central, quiero saber cuál será la postura de Izquierda Unida y si va a seguir apoyando la planta regasificadora de Gijón. También está el factor de que Izquierda Unida podría entrar en un posible gobierno con el PSOE, igual que ha hecho en el caso de Asturias hasta hace poco o como existe el gobierno municipal entre el PSOE e Izquierda Unida. Por eso creo muy importante que Izquierda Unida y en concreto al señor Gaspar Llamazares dé respuesta a esta pregunta. ¿Seguirá Izquierda Unida apoyando la planta regasificadora de Gijón o se unirá a las críticas que estamos realizando tanto grupos ecologistas como vecinos, dada nuestra inquietud por los riesgos que suponen este tipo de plantas? Gracias por todo.